bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde el isabel bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones bajo la conducción de la pasión convertida en poder claro ella es elisabel bautista bienvenido como se encuentran todos hola 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 mi gente bonita de allá de triple w pasiones latinas radio tv puntocom como se encuentran todos bueno yo soy tu amiga y servidor elisabel bautista como lo decía allí el intro de este programa el show de pasiones latinas para gente como tú pues sí estoy aquí en esta mañanita de martes 9 de agosto del 2016 cuando ya son las 9 de la mañana con 39 minutos lista para iniciar este tremendo espacio informativo recuerda que uno de los de las ideas y conceptos de pasiones latinas radio tv es educar informar y entretener y vaya que nos entretenemos de verdad porque hablando de lo que es la educación nos entretenemos mucho acá con la profesora claudia elisa origuela laguna que ya está lista para tomar la llamada vía skype desde atizapán de zaragoza méxico muy buenos días hermosa claudia como te encuentras el día de hoy yo espero que muy bien y mira déjame decirte claudia que tengo por acá tengo acá un vídeo en vivo que estamos vamos a se va a quedar allí grabado en la página de pasiones latinas radio online y revista y bueno pues todo todo con el propósito de de informar mucho más a nuestra gente así es que bueno mi gente bonita déjame decirte que el día de hoy como todos los como todos los días voy a iniciar este show de pasiones latinas con las mañanitas para toda la gente que cumple años aquí y en diferentes partes del mundo recuerda esto es el show de pasiones latinas para gente como tú sí para gente como tú es que tengo la pantalla ya tengo la cámara acá y tengo la cámara acá también entonces tengo que señalar para que no se sientan mal ninguno bueno te decía las las mañanitas para toda nuestra gente que cumple años el día de hoy y en diferentes partes del mundo así es que bueno por acá van las mañanitas a cargo de manuel gatomea el rey de oro por cierto muy buenos días emmanuel cómo estás veo que el apoyo de tu gente oye qué bonito es eso ver que comparten donde suena tu música muchas gracias muchas gracias y bueno voy a continuar entonces rápidamente con esas mañanitas porque después regreso rápidamente acá a la pantalla con la profesora claudia elisa orihuela laguna porque el día de hoy tenemos un súper tema un tema hace recuerda que siempre tenemos este tema de la educación recuerda que es muy importante es muy importante la educación en pasiones latinas radio tv una de las prioridades es eso la educación entonces es por eso que la profesora claudia elisa orihuela siempre está enfocada en en buscar diferentes en buscar diferentes temas y temas muy especiales así es que bueno te voy a decir rápida y brevemente el tema del día de hoy el tema del día de hoy tiene mucho que mucho que ver con lo que estamos con lo que nosotros estamos hablando así que bueno el día de hoy vamos a hablar de libre pensar acciones y consecuencias recuperar al niño interior me encantó ese tema esto esto de verdad muchos pueden pensar que no tiene nada que ver con la educación pero si tiene y mucho que ver así es que vamos rápidamente por acá y después regreso con la profesora claudia elisa orihuela laguna aquí en mi gran pasión pasiones latinas radio tv el show de pasiones latinas para gente como tú claro que sí para gente como tú aquí están los mañanitas y es emmanuel jatomea claro que sí qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruines señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levanta levantate desde mañana mira que ya amaneció Quisieras el solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Hay mis amigos que creen que pasó, la maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio, andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio, solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón, y a ver si cuando regrese por usted más atención A ver José Luis, usted que me vio, nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón, y a ver si cuando regrese por usted más atención ¡Qué bárbaro! Bueno, la que le va a poner atención soy yo y todos nosotros, los que ya están conectados En diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo Muchas gracias, muchas gracias mi gente por permitirme entrar a tu hogar A tu centro de trabajo, a tu oficina, a tu carro, sí Porque nos llevan en la palma de la mano mediante la aplicación U-Stream Lo voy a hacer con esta mano porque acá no me ven mi gente Bueno, decía para mi gente de las redes sociales que está allá Que a los que nos llevan en la palma de su mano mediante la aplicación U-Stream Muchas gracias, de verdad, saludos, saludos Este video se va a quedar grabado allí Y bueno, ahora sí, después de haber escuchado las mañanitas a cargo de Manuel Jatomea El Rey de Oro allá en Novojo, a Sonora Bueno, pues ahora voy a ir por acá también a hacer la llamadita a la maestra Que por cierto, escuchábamos su canción, era por allí Los Castigados, especialmente para la maestra Porque pues hoy es el día de la educación Mejor dicho, todos los martes Todos los días son para ponerle mucho empeño a la educación Pero aquí en Pasiones Latinas Radio TV Designamos los martes para enfocarnos profundamente en el tema de la educación Así es que mi querida maestra, por acá te va la llamada Profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Recuerda, hoy es el día con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Por acá vamos, a ver Ahí vamos Bueno, creo que, a ver Ahí está llamando Ahí está llamando Profesora, muy buenos días A ver, déjame arreglar un poquito el audio por acá A ver, ya te, ya te, a ver Hola, hola profesora, muy buenos días Buenos días Elizabeth Bueno, mira, qué gustazo, qué gustazo volver a estar aquí contigo Bueno, después de que, pues hay tantas ocupaciones y eso Y hablando de esas ocupaciones Pues estamos aquí, no, listas Listas, listas, listas para transmitir Cómo, cómo te trata la vida Cómo estás, cuéntame Como dice la canción, quiero saber de ti Pues cómo me trata la vida Bueno, sigo con problemas en la rodilla Y más con el clima Aquí está haciendo frío y lloviendo Yo te imaginarás, estoy peor que abuelita O como le decía a mis hijas apenas Santier, me parece Voy subiendo las escaleras y todo me truena Le digo, no cabe duda que estoy fresquecita, fresquecita Porque estoy, cada paso que doy crujo Estás, estás crujiente Exactamente Oye, eso, eso está muy bueno Sabes, mira, a propósito Qué bueno que nos mencionas esto De que todavía, de que todavía tienes esta molestia En la rodilla Porque cabe mencionar que Y por eso decía al inicio Que si no me ibas a castigar a mí también Porque siempre te pongo tu canción La canción de los castigados Ay, ay, ay Porque bueno, cabe mencionar que es cierto Que te caíste Que tuviste un accidente Y bueno, este Pues son cosas que suceden, ¿no? Y te sucedió Y bueno, ahora que te queda mucho que mejor la Te queda mucho que mejor La canción de los castigados, mi hermosa Y bueno Pero, ¿cómo va eso? ¿Va mejor? Pues, mira, ya tiene un mes Y no se me acaba de desinflamar Estoy yendo a consultas Sí, este El viernes tengo la próxima consulta A ver qué me dicen Porque me decían que es una lesión De segundo o tercer grado Entonces están valorando una posible Cirugía Ok Una posible cirugía en la rodilla Ay, ay, ay Vamos a tener Vamos a tener cuidado Y luego Vamos a tener que Que estar muy pendientes Porque Esas operaciones Muchos Las creen sencillas Pero en realidad No son tan sencillas En esta parte En la rodilla La rodilla es una parte del cuerpo Muy, muy delicada Nosotros, como repito La vemos sencilla Pero no lo es así Así es que bueno Este, profesora Pues nada Vamos a tener que extrañarte Pienso nuevamente ¿No? Pues sí Esperemos que no Digo, ahorita También como es el inicio De curso Ajá Está medio complicado Tuve que tomar un curso La semana pasada Este Mis planes Hasta ahorita Es el siguiente martes Incluso tengo una invitada Espero que no pase nada extraordinario Con lo de los cursos Sí Porque está Está planeado todo bien Y este Bueno Y que no me digan algo De la rodilla ¿Verdad? Sobre todo eso Que no te digan algo De la rodilla Oye Profesora Y dime ¿Cuándo Cuando empiezan Los Los cursos? ¿Cuándo empieza ya El El nuevo año escolar Ahí Bueno En la zona Donde tú estás Yo tengo entendido Que es como acá Que No empiezan El mismo día Empiezan El 22 Oh El 22 El 22 de agosto Ya empiezan Clases normales Aunque nosotros Ya tiene Tiempo que entramos Sí Esta es la segunda Semana De hecho Y Bueno La siguiente Todavía tenemos Curso Este Y después de eso Te digo Ya empiezan las clases El 22 Bueno Cuando tú dices Nosotros Te refieres A nosotros Los Los profesores Sí Los docentes Los docentes Porque Los niños Los jóvenes Vienen ya después Ya vienen El 22 Ustedes Eso Eso es bien importante Lo que acabas de decir Profesora Porque ahí Donde 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 nuestra gente Me gustaría a mí Que sepan Todo Todo Nuestra gente Acerca de que El profesor No se pasa El mismo tiempo De vacaciones Que los alumnos El profesor Empieza Mucho antes Los profesores Empiezan a trabajar Mucho antes En este caso Ustedes ya llevan Dos semanas Dices ¿No? Nosotros ya llevamos La segunda semana Efectivamente Sí Es mucho más Trabajo Para ustedes Bueno Ahí está un poquito Para que Ahí está un poquito Para que Para que Pues para que veamos Para que podamos Sí entender Que no nada más Es ser profesor Y decir Bueno Pues Están allí Descansando O no tienen nada Que hacer No Hay mucho que hacer Y como digo Yo tuve La gracia Tuve la dicha De convivir O de vivir En el hogar De profesores Y ser lo que eso implica Así es que bueno Vamos a Creo que vamos a tener Que poner un poquito De empeño Poner Ser más Más humanos Con nuestros profesores Porque la verdad Que creo que ellos Son los que bailan Como la más fea Como dice mi mamá Ja 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 Sí exactamente Exactamente Los profesores Son los que bailan Con la más fea Bueno Bueno profesora Pues nosotros vamos a Vamos a A entrar de De lleno Con la información Sabes Primero que nada Gracias por tu tiempo Gracias por estar aquí Con tu servidora Me encantó ese tema Que sugeriste Y estoy ansiosa Estoy Muy La verdad Es Espero yo no estar equivocada Porque cuando tu me dices Libre pensar Acciones y consecuencias Y recuperar al niño interior Se me vienen muchas cosas A la mente Y después Y después Mencionabas Que esto tiene mucho que ver O que va a servir mucho Para nuestros hijos Fíjate que Que yo también estoy Estoy pensando lo mismo Aunque Creo que No sé si eso será A lo que te refieres Yo pienso que Yo pienso que Que si Hace falta Que recuperemos Ese niño interior Y Y el libre pensar Tiene mucho que ver Con nuestras acciones Y consecuencias Y yo pienso que Si tenemos que ser Libres en pensar Te estoy dando mi opinión Después puede ser Que Que cambio Cuando tu me expliques Entonces Lo que decía Si Libre pensar Acciones y consecuencias Pues podemos ser libres Y Y claro Nuestras Pensar libremente Va a tener acciones Y consecuencias ¿No? Pero Hay De formas a formas De libre pensar Creo yo No sé Hay de formas a formas Hay formas equivocadas Y hay formas más Más coherentes No sé A ver Dime tú Por favor Bueno Es que Ahí entraríamos En la definición De lo que es El libre pensar Para mí El libre pensar Es una persona capaz De actuar Libremente Ser coherente Con lo que dice Con lo que piensa Y con lo que hace Socesando las consecuencias Que sus acciones Le va a traer Decidir libremente Lo que quiere hacer Obviamente Siempre y cuando Tampoco afecte A terceros Es una parte Muy importante ¿Sí? Y seguir Con sus convicciones Generalmente Las personas Nos encasillamos Digo A lo mejor Me meten temas Que no Pero ya sabes Que me encanta Estar creando Este polémico Y tú has visto Mis posts Nos aventamos El Nos encasillamos En creencias Que vienen De generación Tras generación Yo no digo Que tener Fe Es malo Pero si fanatizar Por ejemplo Ese es un ejemplo Ese es tan solo Un ejemplo Y bueno Profesora Déjame decirte Yo no sé Si tú estás allí Al pendiente Pero estamos Acá en un video En vivo Desde la página Oficial de Pasiones Latinas Radio Online Y revista Y bueno Solamente Le pido A quien está Por allí Que si nos Dejan saber Cómo se escucha La voz Allá Acá la audiencia En triple W Pasiones Latinas Radio TV Te escucha perfecto Tu audio está perfecto Y nomás quiero asegurarme Que todos te escuchan En el video Que tenemos En vivo Acá por el otro Lado En la otra Cámara Gracias Profesora Y continuamos Es obviamente Es un ejemplo Este De hecho Ahorita Se está en un Un debate En una De mis post Pero Fantástico Nuestro amigo Adolfo Guevara Si Se me ocurrió Poner Una imagen Sabes que soy Muy polémica Si 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 Papá Puedo hacerte una pregunta Dice claro hijo Si Dios creó El sol al cuarto día Cómo es que pasaron Cuatro días Y la siguiente imagen Ves al papá Este Las cuatro y media De la mañana Con los ojos abiertos Pensando Y le pongo A ver Explíquenme Y este Bueno ya se aventaron Un debate Unos que dicen Es que Dios si existe Adolfo dice Pruébamelo Dame pruebas Y por ahí decían Es que Tus teorías científicas No han sido comprobadas Entonces Son creencias En las que a veces Nos encasillamos Obviamente estamos hablando De ciencias Tienen que comprobarse Si Te digo No está mal tener fe Yo le he dicho muchas veces Soy Soy católica Pero cuestiono demasiado Entonces Ese cuestionamiento Es el que te va a llevar Al A libre pensar Si Si tú empiezas a cuestionarte Las cosas Y no te las crees En cualquier ámbito En cualquiera En el ámbito familiar En el ámbito Laboral En el ámbito Este Social En el que tú quieras Si tú empiezas a cuestionarte El porqué de las cosas Dejas de ser Eh ¿Cómo decirlo? Borrego Porque no se me ocurre Otra palabra Ay perdón Me dices Ando con el yo-yo Jugando yo-yo Bueno no te preocupes Ay perdón Este Entonces este Te encasillas en algo Que a veces ni siquiera Es de tu De tu total Forma de ser Pero es algo Que te inculcaron Algo en lo que te enseñan Este Algo que simple Sencillamente Te dicen Hazlo Y tú dices Lo tengo que hacer Porque lo tengo que hacer Pero ¿Por qué me estás Mandando a hacerlo? ¿No? Eh No sé Yo ahorita te puse un ejemplo Relacionado con la religión Te puedo poner otro ejemplo Eh En los Campos de constitución nazi Eh Que es lo que hacían Con los judíos ¿No? Eh Los ponían a trabajar Ellos no podían cuestionar El porqué ¿Sí? Y me acuerdo un pasaje Cuando leí un libro De los El libro de los hornos de Hitler Que decía Que los ponían a llevar Eh Rocas de un lugar a otro Entonces tenían que Tenían un montón A dos kilómetros Tenían que traerlo O cerca de donde estaban Y terminaban De hacer este Y decían Ahora regreses Y les tenían que regresar Entonces Hacían un trabajo Y claro está Ellos no podían Cuestionarse el porqué Porque si los cuestionaban Los mataban Pero es ahí Donde entran Si tú no te empiezas A cuestionar Esas situaciones ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a actuar Simple y sencillamente Como robot ¿Sí? ¿Y para qué hacen eso? Para mí A su voluntad Tanto física Como mental Que pudieran ser fáciles De controlar No sé si Si me explico Con lo que estoy tratando De dar a entender Claro que sí Eh Claro que sí Eh Profesora Y sabes Eh Déjame Déjame decirte Que ahora siento Como que se está cortando Un poquito tu voz En el Eh Del Skype Eh No sé si hay algo por ahí Como que de repente Te me vas Te me vas Y Y en ocasiones No estaba escuchando O sea Se escuchaba Pero no se distinguía Bueno Eh Lo que nos explicabas Acerca de esto De tener fe Eh Yo pienso Que sería Sería cuestión O lo que tú tratas De decirnos Es tener fe Con conciencia ¿Es eso? Exacto Fe con conciencia Eh Pensar libremente Pero con conciencia Eh Es Porque Porque si Lo que tú dices Es 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 cierto Como O sea No me Yo no Yo sinceramente Yo no concibo La idea de De creer en algo Que Que no En En algo Que Como te puedo decir En algo Que ni Que ni yo misma Exactamente Sé como sucede O como sucedió Eh Tienes que siempre Investigar ¿No? No puedes Por ejemplo Yo digo Este Me Tengo fe En esta persona En que es una persona Profesional En que es una persona Preparada Pero eso no lo puedo decir Nada más Porque la veo De traje y corbata Exactamente No lo puedo decir Solamente porque lo veo Con una computadora En la mano No puedo decir Es una persona Educada y profesional Es una persona No, 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 no Tengo que ver realmente Es lo que está haciendo Esa persona ¿Qué está haciendo Esa persona? ¿Qué está compartiendo? Tengo que mirar Sus acciones Y entonces ya me voy A expresar Y entonces ya voy A tener fe Ya voy a Ya voy a poder Este A Opinar Con seguridad Porque desafortunadamente Caemos en ese Rollo de De solamente Dejarnos llevar Por lo primero Que vemos Y así Y cuando nos Cuando nos Dices esto Acerca de que En todos los ámbitos Es así En el ámbito De pareja Es así En el ámbito En el ámbito Social En el ámbito Laboral Y bueno En lo de la religión Pues ese es otro tema Que bueno Que yo también Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo no soy Yo no me considero Católica Tampoco me Considero De que De que amo A La virgen O eso Pero tengo Pero si soy Una mujer De fe Pero también Como dices tú Cuestiono mucho También siempre digo Ey a ver Y esto Por qué Adelante Por favor Profesora Cuéntanos más De hecho Este Cuando tú empiezas A cuestionar Es cuando empiezan A haber problemas Porque empiezas A A generar Un ambiente Que no a todo mundo Le Le agrada ¿No? ¿Cómo es esto? Yo por ejemplo Te digo Cuestiono mucho Yo empiezo a preguntar ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Generalmente Donde se dan más Esos cuestionamientos Vaya Por el ambiente En el que esté Porque yo trabajo En una escuela Que es de corte católico Entonces empiezo A cuestionar Muchas situaciones Que tienen que ver Con la religión Tengo una compañera ¿No? Sí Y me decía Este Es que No debes de cuestionar Digo ¿Pero por qué No debo de cuestionar? Sí Y esto te digo Yo ahora estoy manejando Con la religión Es mi manera De pensar A lo mejor Creo mucha polémica Pero todo esto Lo puedes pasar A tu entorno De vida Este Cotidiano ¿Sí? A ver Es que tú no debes de cuestionar Desde que las cosas Digo ¿Pero por qué No puedo cuestionar? Se supone que todos Tenemos el libre albedrío Entonces ¿Por qué te enojas Cuando yo uso Ese libre albedrío Para preguntar Lo que yo tengo duda? Hasta la fecha Te puedo decir Solamente me he encontrado Una persona Que es catequista Que me dijo Es que tú no estás mal Cuestionar no es malo Al contrario Quedando con las cosas Con tus dudas Con tus preguntas Allá adentro Tú no vas a lograr ser feliz Mucha gente pregunta ¿Cómo es que se es feliz realmente? Mucha gente piensa Que teniendo Todo aquello Que el dinero compra Pero no Mucha gente Que tiene tanto dinero Vive totalmente Llena de dudas De miedos De inseguridades De temores Por eso mismo Porque no preguntan Claudia Entonces Oye profesora Pues yo pienso que preguntar Ay que rico preguntar Oye Sientes una paz Una sensación Dentro de tu alma Si es que encuentras la respuesta ¿Qué pasa si no encuentras la respuesta? ¿Qué haces profesora? Sigo buscando Exacto Simple y sencillamente Es seguir buscando Hasta encontrar La respuesta que tú gustas Aquello que te satisfaga ¿No? Como tú dices Cuando empezamos a complacer A los demás En este caso No cuestionar No salirte de las normas Que te imponen Vuelvo a aclarar Sí Te puedes salir De ciertas situaciones Siempre y cuando No dañes a terceros Exacto Mientras no Mientras no dañes a terceros Todo 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 Está muy bien Exactamente Entonces cuando tú empiezas A hacer cuestionamientos Empiezas a salir De esa zona De confort Sí Es muy duro Porque la mayoría De las veces No coincides Con la forma De pensar De las personas Y se llegan Y se llegan a alejar De ti Te quedas De momento Por así decirlo Sola Porque ya no estás Pensando lo que ellos Quieren que pienses Porque no estás creyendo Lo que ellos quieren Que creas Pero solamente Y empiezas Y empiezas a hacer Y empiezas a hacer un Pensar libre Sin imposiciones Este Y empiezas a ganar Tu Vamos a decirlo Tu cultura Muy bien Bueno Fija que Que en cuanto a esto Pues sí Lamento decirte También estoy de acuerdo Contigo profesora Porque sí Estoy En esto De que Voy a hacer Todo lo que Lo que tenga que hacer Para lograr Mis objetivos Y cuando Esta palabra Decir Voy a hacer Todo Mucha gente Lo Mucha gente Se refiere A no importa Si robar Matar O herir A los demás No Cuando dices Yo por ejemplo Cuando digo Todo Es poner todo Mi empeño Todo Mi amor Mi cariño Mi pasión Mi dedicación Mi esfuerzo Todo lo que sea positivo En eso me refiero Porque ya si se trata De dañar a alguien Y siempre Antes Lo he hecho En mis publicaciones Ve por lo que quieres Lucha Con uñas y dientes Pero jamás Pases por encima De los demás Nunca Eso Entonces No sé Que tú nos puedes decir Acerca de esto Profesora Que Que encierra No sé Te digo Puede ser Que yo estoy mal No necesito Estar bien Y necesito Estar O que estemos De acuerdo Se trata Creo que De aprender Cada día Esa es Mi idea Dime tú Que piensas Que piensas al respecto Acerca de eso Porque dice Yo hago todo Pero en ese todo Dañan a su propia persona Y como tú decías Dañan a los demás Si mira Aquí hay un punto Aquí hay un punto Muy importante Elisabeth Alguna vez Me hicieron Una pregunta Porque nosotros Somos muy Muy dados A utilizar Muchos dichos Y te Sabrás aquel Que dice Que no importa El Medio Para llegar Al fin Al fin Dicen Dicen Siempre escucho esto El fin Justifica los medios Hola ¿Cómo está mi gente Que está allá? Oh mira Nada más Vamos a ver Dice Guillermo y Laura Magallón Dice Interesante programa Gracias por el tiempo Para nuestra comunidad Saludos Saludos Mis amigos hermosos Que están allá En Indiana Muchas gracias De verdad Me da mucho gusto Saber que Nuestra gente Está allí Gracias De verdad Saluditos Saluditos Oye Siempre se me antojan Los tacos Que compartes Oye Yo soy bien taquera Por si no lo sabes Ahí También por ahí Un saludo A Adolfo Guevara Que nos está escuchando A Juan Vázquez Vázquez Velázquez Al profesor Juan Vázquez Ay 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 Te van a colgar el profesor Te van a colgar Te van a colgar Te van a colgar Te van a colgar Sí salimos Saludos a nuestros Y a María A nuestra queridísima Lupita Guevara También que nos está Escuchando hace rato A mi comadre Vero Cerna Me imagino que también Por ahí anda Mi comadre Alejandra Torres Escuchándonos Ay 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 Buenos saludos A todos ellos Saludos a A las comadres Saludos a mi querida Guadalupe Guevara Adolfo Guevara Allá en Como dice él En el otro lado del charco Y al profesor Juan Velázquez ¿Cómo está profesor? Bueno Invitado a comentar Y ahí La profesora Claudia Se va a encargar Se va a encargar de leer Los comentarios Porque yo acá estoy Tengo que estar Como dicen Con un ojo al gato Y otro al garabato Queremos saber Qué cosa Qué cosa Queremos saber Qué cosa piensan ellos Así es que bueno Profesora Perdón por interrumpir Adelante Adelante Construirla Tú vives Ahorita en un cuartito Enfrente de una escuela Secundaria Y te das cuenta Que los muchachos Llegan a buscar Cerveza Entonces tú Les empiezas a vender Cervezas escondidas Después ya tienes Un cuartito Donde se van a meter A consumir cerveza Sabiendo que son Menores de edad Y sabiendo que Pues no pueden Tomar alcohol Y sí Obviamente vas a sacar Dinero Y con eso Construyes tu casa Y logras tu sueño Porque la casa Es para mantener Ahí a tu familia Para tenerla bien Con las comodidades Que se merecen El fin es bueno Pero El medio El camino El medio Que Utilizaste Para hallar ese fin Es malo Porque estás dañando A terceras personas Entonces Automáticamente El fin Se convierte en malo ¿Sí? Aunque a ti te traiga Un beneficio Se convierte en malo Porque está dañando A terceras personas Yo pues 100% De acuerdo con eso Y bueno ¿Por qué estamos Hablando nosotros De esto Profesora? Tú y yo Lo entendemos Mucha de nuestra gente Lo entiende Se lo hemos explicado Y están de acuerdo Y todos los demás No necesitan Estar de acuerdo Pero sí Es preciso Explicarlo ¿Por qué Si ¿Por qué Si este Es un Si Si Pasiones Latinas Radio TV Está enfocada En la educación ¿Por qué tú y yo En este momento Estamos invirtiendo Tiempo Que tú Mucho trabajo Tienes Y Estás acá Compartiendo Tu espacio Con nosotros Tu tiempo Con nosotros En esto ¿Qué tiene que ver Con la educación? ¿Qué tiene que ver Con la educación? Bueno Es precisamente Libre pensar Es lo que nos hace falta Para comprender Muchas cosas Y de hecho Te quiero compartir Por ahí Este Un post Que puse En la página Ya tiene un ratito Ok Donde Una maestra De Por el tipo De escritura Me imagino Que es de Argentina No me puso De dónde Pero este Me parecieron muy interesantes Las cosas que me puso Puso una imagen Que dice Aprobar No es lo mismo Que aprender El sistema escolar Quiere que apruebes Yo quiero que aprendas Lo digo Como profesor Entonces Les pongo aquí Yo quiero que cuestiones Que razones Hagas tuyo el conocimiento Quiero sembrar la duda En tu mente Quiero que aprendas A pensar libremente Eso fue lo que yo puse En la imagen Y me contesta Es Marta Leroy Dice Pienso igual que vos Claudia Y estoy a cargo Del instituto privado Quiero que los alumnos Aprendan Le contesto Eso debería ser El objetivo No terminar un programa A veces obsoleto Que solo busca La programación Sin razonamiento Y me contesta Y obligados a responder A un diseño curricular En provincia A causa de la cual Se exige cada vez menos ¿Cómo vamos a elevar La calidad educativa Y la proyección En el razonamiento Y libre opinión Acordes a los instrumentos Que les brindamos? Marta Desafortunadamente Y aunque pocos lo crean Estos límites en la educación Se deben a candados Que pone el Fondo Monetario Internacional Para seguir otorgando préstamos Y en general A los de arriba Gobiernos, etcétera Que les conviene Tener personas ignorantes Para esclavizar Y poder manejar antojo Siempre deberíamos Recordar la frase Un pueblo educado Es fácil de gobernar Pero difícil de esclavizar Exacto La educación Es la base De un país libre Y coincido totalmente En que mientras mayor ignorancia Mayor beneficio Para quienes son beneficiados Con la esclavitud De muchos Así es Por eso es importante Sembrar la duda En la mente De esos pequeños Hacerlo razonar Y que hagan suyo Ese conocimiento Es así sin duda Gracias por los comentarios Que enriquecen este post A mí también me hace sentir Mucho bien Sentir que somos varios Los que pensamos de esta manera Tenemos en nuestras manos Nada más y nada menos La formación sistemática De seres humanos En crecimiento No es poco Entonces Me doy cuenta Que no soy la única Que estamos en la sintonía De que lo mejor Es un libre pensar Porque Te permite Tomar tus decisiones ¿Sí? Y no es que te salgas De lo que es la currícula Pero también es cierto Que una currícula En una escuela Quitan muchas partes De esa educación Global Que tiene que tener Un ser humano En esa escuela Solamente se maneja La inteligencia Basada en las competencias En español Y en matemáticas Pero existen Otras competencias Que también se deberían Desarrollar Y es lo que no No se ve ¿Sí? Por ejemplo ¿Cuáles son esas Otras competencias Profesora? ¿Cuáles son esas Otras competencias? Bueno, el saber expresar Precisamente esas emociones Si tú te enfocas En una educación Basada en español Y matemáticas Te estás olvidando De la parte Es que se me fue No es sentimental Pero tiene que ver Con los sentimientos Y que también Tienes que aprender A expresarlos De una manera Cuando tú sientes Disgusto Cuando tú sientes gusto Alegría Dolor Tristeza ¿Sí? Son cosas Que también Se deberían De enseñar A expresar No es fácil Porque Las creencias Y volvemos A lo mismo ¿No? Las creencias En las que te han encasillado La mayoría De las personas Indistintamente Si es hombre o mujer Te dicen Que llorar es malo Porque es signo De debilidad Que si tú Te das el derecho De sentir tristeza También estás mal Porque tienes Que seguir adelante Entonces Toda esa parte También debería ser Atendida En un niño ¿Sí? Son parte De las competencias Que llaman De hecho Son siete tipos De De competencias No las recuerdo Ahorita La verdad Se me fue La Las palabras Creo que Creo que Tal vez Si nos indicas Podríamos buscarlo Y mientras tanto Te digo Que tengo En la pantalla La página De la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Para nuestra gente Que nos está mirando Bueno Que nos está Escuchando Yo sé que muchos No nos pueden mirar Que solamente Nos escuchan Entonces Para los que sí pueden Pues acá en la pantalla Está la página De la profesora Claudia Elisa Orihuela Una página Dedicada A compartir Información Ella siempre Se la pasa Muy ocupada Compartiendo información Allí Información Yo lo llamo De vital importancia Respecto a lo que nos decían Ya las tengo Ya las tienes Ok Ya las tengo Mira Ok Adelante por favor Profesora Son las inteligencias Múltiples Está la Lógica matemática La lingüística Que es en la que se basa La educación Pero también está La espacial Que es precisamente Reconocer el espacio En el que te mueves Y cómo Cómo te mueves La musical Que tiene que ver Con el lado artístico Tú sabes Que las vibraciones De los instrumentos Pueden Modificar La forma De pensar Pueden ayudar Incluso A sanar Ciertas partes De tu cuerpo ¿Sí? La intrapersonal Línea interpersonal Que es la manera En que te relacionas Contigo Y con los demás La corporal Sinestésica Que es precisamente También la manera En cómo percibes El mundo Hay quien Si no toca Las cosas No aprende Y la naturalista Que es la que tiene Tiene que ver Con el medio ambiente Que te rodea Ok Creo que Sería una forma También de De decir Ver No solamente Enfocarse en lo otro Sino enfocarnos También en el En la parte Humana ¿No? Exactamente En la parte Humana En nuestra Humanidad Porque Fíjate que Que ahora Que tú nos Estás Comentando Esto Me pongo A pensar Este Profesora En las personas Que tienen Las personas Que prácticamente Lo tienen Todos Son unos Genios Son unas personas Allá tan Preparadas En lo que tú Quieras imaginar No voy a mencionar Pero lo que tú Quieras imaginar O que son estos Grandes Magnates Y que No tienen Sentimientos No tienen Ese lado Humano Y creo que O sea No creo Estoy segura Que es por eso Lo que sucede Hoy en la humanidad Porque nos hemos Olvidado De ese lado Humano Hemos Si estamos Pensando Muchos pensamos Libremente Pero olvidándonos De ese lado Humano No sé Tú dime Por favor Exactamente O sea Fíjate que De repente Por pláticas Por investigaciones Que me pongo A hacer Los niños Con un alto Coeficiente Intelectual Obviamente Te captan Las cosas Puede ser Un niño No sé De 7 años Con un Coeficiente Intelectual De un niño De 16 18 años ¿Sí? Pero Debido a eso Lo Apartan Porque no Comprenden Que un tema De matemáticas Te lo puede Aprender En 3 minutos A comparación De un niño Con un Coeficiente Promedio ¿Sí? Y se olvidan Al ver Esa capacidad Mental Que tienen Se olvidan De la parte Emocional Del niño Y que si tú Le dices Que es malo Ese niño No lo va a tomar Como un adolescente De 16 años Sino Sino como Lo que es Como un niño De 6 7 años Porque En cuestión De sentimientos Tiene la edad Que tiene Realmente ¿Sí? Mentalmente Tiene otra Otra edad Pero sentimentalmente No Entonces Nos olvidamos De esa parte Nos olvidamos De De los sentimientos De las capacidades Diferentes Creo que alguna vez Aquí dije Que yo Estaba de acuerdo En que Se desarrollaran Las habilidades Que tiene un niño Más que Este Los gustos O intereses Que a veces Queremos imponer Como padres ¿Sí? Si un niño No es bueno Para las matemáticas Pero es bueno Para el dibujo Bueno ¿Por qué no desarrollar Esa habilidad Que tiene para el dibujo? Para que sea El mejor dibujando ¿Sí? Y si obviamente Necesita las matemáticas Y le puedes ayudar Pero sin que lo haga Sentirse mal O que lo frustres Porque no puede Resolver un problema Con la misma rapidez Que a lo mejor Su hermano Excelente punto Me encanta eso Que acabas de decir Profesora Ahí es donde Tenemos que tomar Cuentas Que todos Tenemos Diferentes habilidades Y diferentes capacidades ¿No? El quererlo El querer Que este niño Ya porque Es hábil En Por ejemplo En matemáticas Desarrolle Todo lo demás Igual Por ejemplo Que su hermano Que tiene otras habilidades Ese es un Ese es algo tremendo Es algo Es algo Diría yo Totalmente nocivo ¿No? Para un niño Ahí nos estamos olvidando Como dices tú De los sentimientos Y Y Allí Donde viene Ese libre pensar Porque no estamos Dejando pensar Al niño Libremente Tal vez Como no nos estamos Enfocando En sus sentimientos Estamos Como se dice Cerrándolo Haciéndolo hermético A expresar Libremente Lo que él siente Exactamente ¿Qué hacemos allí Profesora? Pues es que Eso es lo que Tenemos que aprender A hacer Tenemos que aprender A A respetar Y a entender Que solamente Aquel que se equivoca Aprende ¿Sí? Porque también eso Lo evitamos En los niños Se equivoca Y tendemos A regañarlos Digo yo incluso Lo acepto Yo he caído En ese tipo De error Porque a veces Si te desesperas Así que ¿Por qué? ¿No? Pero digo Debes de entender Que solamente Equivocándose Se aprende Que a veces A uno Les va a costar Más trabajo Llegar a ese Resultado Que a otros ¿Sí? Este Y respetar Volvemos a lo mismo Mientras no haya Afectación a terceros Tú puedes respetar Las decisiones Que tome ese niño Le puedes ayudar De hecho Comentaban En el curso Que tomé Que ahora El docente Ya no es el maestro Que se para Enfrente del salón Y lo que dice Es la verdad absoluta Incluso Algunas veces Llegábamos a hacer Las bromas Yo me acuerdo Cuando estaba En la secundaria En la universidad Que decían El 10 Es para Dios El 9 Y el 8 Para el maestro Y lo que sobra Para el alumno ¿Sí? Entonces No somos El ser Todo poderoso Ni potente Y que todo Lo sabe Si estamos Enfrente de un salón Pero estamos Para ayudar A los muchachos A dirigirse ¿Sí? Hacia lo que Quieren lograr Aquí recordando Quizá un poquito Que para ser Una persona Equilibrada Tus dos hemisferios Del cerebro Deben de estar En equilibrio Tenemos dos hemisferios El izquierdo Y el derecho El izquierdo maneja La parte Científica De hecho Te voy a leer La portada De mi página Sí Acá la tengo En la pantalla Profesora Adelante Por favor Gracias Soy espíritu libre Soy pasional Anhelante Intuitivo Sensual Soy el sonido De las risas Soy el sabor La sensación De la arena Bajo tus pies descalzos Soy movimiento Colores vivos Yo uno Soy la urgencia De pintar un lienzo En blanco Soy la imaginación Sin límites Arte Poesía Soy el sentido Yo siento Yo soy todo Lo que quiero ser Entonces Si dejamos ser Lo que quiero ser Con lo que soy Y lo podemos unir Tendríamos un equilibrio Muy cierto Oye Dime Créeme que Que siempre entro Corriendo a tu página Y te soy sincera No Perdón mi gente Todavía aún sigo mal De aquel día Que estuve mal Sigo mal No me termino de recuperar Pero aquí estamos Tú por allá jugando Yo yo dices Mi estimada profesora Y yo por acá Oye peleando ¿No? Peleando con los gallos Como dice mi madre Pero bueno Disculpas Bueno Siempre entro corriendo A tu página Y yo no le había puesto Tanta atención Mejor dicho No lo había Lo había mirado Pero no había leído Así como en este momento Excelente Profesora Muchas gracias Y muchas gracias Por compartir Imagino que Cuánto tiempo pasas allí Tú este A preparando tu página Y bueno Todo con un propósito ¿No? El propósito Lo sé Pero me encantaría Que tú Que tú no los digas Aquí nuevamente Dinos El propósito Y fíjate que Que viene Como anillo al dedo Y eso en base A algo que sucedió Ya estoy como tú Amiguita Ajá Sí Y digo Esta página Y de hecho lo puse Como post La página que tengo Fue creada Para compartir Sobre temas De educación E intercambiar Puntos de vista Como los que me hizo Este favor De intercambiar Marta Sí Pero de verdad No busco novio No busco pareja No busco querer Sí Entonces Porque por ahí Alguien me pidió Mi número telefónico Y le digo ¿Por qué? Dices que eres muy guapa Y yo así Pero O sea ¿Qué onda? No Creo que en ningún momento Me encantó ese Me encantó esa publicación Que hiciste Dije Vaya Hasta que encontré Una de las mías Es que Mira Qué bueno que lo mencionas ahora Mucha gente piensa Que porque te ven sonriente Porque te ven allí Oye Que te Y aquí viene Libre pensar Aquí otra vez Viene libre pensar Que te vean sonriente Que te vean Que te expresas Tal y como te gusta Expresarse Que te vean bonita Que te vean Vestida bien Como tú te sientas bien No significa Que estás tratando De atrapar A como dices A un novio Amigo O querer Lo digo yo Amiguitos La gente se va Por otro lado No todos Claro Tengo que Tengo que Que aceptar Bueno Mi libre pensar Es que no todos Los hombres Son iguales Ni todas las mujeres Somos iguales Que cometemos errores Y todos No somos perfectos Pero bueno Y muchos Pero si Los caballeros Los caballeros Oye Lo digo Con Entre comillas Luego se confunden Con eso Y me imagino Ah ya le colmaron La paciencia Por eso comentó Por eso hizo Esa publicación No mira La verdad Fue la La primera vez Que me han hecho Un comentario De eso Pero fue directo O sea Pásame tu número Y yo así como que Perdón Dices que eres muy linda Ya no le quise contestar Y puse la publicación Enseguida Como que a ver Ubíquense Esto es una página Esto Creo que Todo lo que se ve ahí Son temas de De educación Por ahí me regañaban Mis amigos Adolfo y Juan Porque me decían Es que también Todo lo que publica Le digo No espérate Mi página personal Tiene muchas restricciones De seguridad Y lo que publico Solamente lo puede ver Quien yo quiero Que lo vea Si tú te metes A la página No hay ninguna foto mía Que no deba Bueno De hecho Ni en mi página ¿Verdad? Pero este Digo Creo que en ningún momento Se está Dando pie A otra cosa Y también Es parte de Precisamente De libre pensar Y de Saber respetar Volvemos a lo mismo En la actualidad Se educa A las niñas A no dejarse violar A vestirse De una manera Que no Incite a algo más Pero A la mayoría De los niños Los educan A no respetar Eso Precisamente Entonces Creo que aquí Nos evitaríamos Muchos problemas Si en verdad Empezáramos Vamos a educar Tanto a los niños Como a las niñas A saber respetar Que si una mujer Se viste Con un short No quiere decir Que esté incitando A que le hagan algo O esté provocando Que si un niño Usa una camisa De color rosa No quiere decir Que tenga una orientación Sexual Diferente A la que Tiene la Su familia En este caso No sé Usa rosa No es que deje de ser heterosexual Por usar rosa Simple y sencillamente Es un color Que le gusta a él Y él es libre De escoger sus colores Y esos colores Le llaman la atención Se cree Hay una idea Que los colores negros Dicen Pareces hombre Siempre te vistes de negro Pero no Nosotras sabemos Por qué nos vestimos Siempre de negro Entonces El que nos vistamos Siempre de un color Obscuro No quiere decir Que estamos de lutos Ni quiere decir Que somos Que nuestro gusto Sexual Es diferente Al de una mujer O sea Es nuestro libre pensar En esto que dices En cuanto a vestirse Yo pienso Que sí En nosotros O nosotros Como padres Tenemos que educar A nuestros hijos Y a nuestras hijas Eso que dijiste No hay otra cosa El respeto Y es siempre bien sabido Que el respeto Al derecho ajeno Es la paz El que una niña Claro Hay que tener Hay que tener Como digo Normas Hay que tener límites Hay que establecer límites Pero también Tenemos que entender Que el que una niña Se vista destapada No quiere decir Que eso está Dando pie Para que la Para que Le falten Al respeto Yo se lo digo A mi hija Mira Es Cuida Como te vistes Pero Tú sabes bien Yo le he enseñado Que El que vaya Por allí No es que ella Está provocando Simplemente son Simplemente Sucede Que los demás No respetan Porque muchas veces Caminamos por la calle Un poco destapadas Y los hombres Piensan que Los que andan Allí en la calle Piensan que lo que Estamos haciendo Es provocarlos En realidad Esa no es nuestra idea Provocar Entonces si ellos No se Si ellos No se comportan Digo yo Bueno pues mejor Me he visto Me he visto un poco Más tapada Para ir a donde voy Aunque no me siento Tan cómoda ¿No? Porque luego 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 La sociedad Por lo mismo Por esta educación Que tenemos Luego dicen Oh pero es que Cuando a un hombre Le falta el respeto A una mujer Allí en la calle No dicen Oh que hombre Tan mal educado Lo que dicen Oh pero es que Ella anda provocando Es que se lo buscó Es que se lo buscó ¿Si o no? Si exactamente Yo sé bien Que mi hija No va a Por ejemplo Sale a la calle Y sabe que va A su mandado Y ella va Porque se siente cómoda Hace calor Me pongo en sus zapatos Pero al mismo tiempo Digo no quiero Que me le falten Al respeto Porque no es ella La que va provocando Son las personas Que le van a faltar Al respeto Entonces yo pienso Que ahí hay Hay un poquito De como que Me contradigo Y eso Pero no Es que es así Entonces Yo Esa es mi forma De actuar Y de pensar ¿Tú que nos dices Al respecto Profesora? Y bueno Mientras tanto Quiero Quiero Ver por aquí Dice A ver Hay comentarios Acá Si de Juan Velázquez A ver ¿Quieres? A ver Al menos no me colgo ¿Verdad? Dice que Está aquí escuchándonos Y nos pone Al final un comentario Dice Un libre pensar Es la libertad Del hombre De expresar su existencia Sus pensamientos Sentimientos Y emociones Sin restricción alguna Sin ser cuestionados Siempre y cuando No infringe la libertad Del otro Hay un refrán De Voltaire Que dice No estoy de acuerdo Con lo que dices Pero hasta con mi vida Defenderé el derecho De tenerlo Que tiene de decir Lo que piensas Un buen pensador Es libre de expresar Sin querer dominar A otro Y esto Tiene mucho que ver Acuérdate que siempre He puesto Que les pongo A veces Lo importante No es estar todos De acuerdo Sino saber respetar Fíjate que eso Me encantó Profesora Porque si Un libre pensador Es libre Y no trata De obligar Que los demás Piensen O crean Como él Un libre pensador Se queda pensando Lo que piensa Actuando A como él cree Que Lo que es su idea Su convicción Su concepto Y claro Mientras Como repetimos Mientras sabe Que no está dañando A terceros Mientras sabe Que de verdad No está dañando A terceros Entonces se queda Con esa idea Con esa idea Y convicción Que va a pasar Como es una persona Segura de sí misma Está firme Y seria Con sus convicciones Quien esté de acuerdo Con él Y quien tenga Sus ideas O quien adopte Sus ideas Van a Van a Van a venir Porque van a decir Bueno Está Está pensando Y actuando Firme Está firme En lo que cree Y no lastima No daña a nadie Entonces Creo que Que ahí Querer Obligar A alguien Eso Como que eso Si sería un error ¿No? Si exactamente Es lo que te digo O sea Tu tienes libertad De pensar De actuar De ser congruente Que es lo que Yo le llamaría Un libre pensar Es congruente Porque haces Piensas Y dices Lo que tu sientes Muy bien Ya no te preocupas En complacer A los demás Sino complacerte a ti Siempre y cuando No estás dañando A un tercero Y también Ese es parte Digo Ahorita que mencionábamos Esto Por el tema Que yo te propuse ¿No? Que era libre pensar Acciones Consecuencias Y hablamos que Libre pensar Trae consecuencias Que si no estás dispuesta A pensar Pues sigue encasillándote En un adoctrinamiento Que se podría llamar así ¿Sí? Y parte de recuperar Tu niño interior Porque cuántas veces Dejamos de hacer Lo que nos gusta Por lo que van a decir Los demás Exacto Dejamos de ser congruente Con lo que tú quieres Y con lo que tú piensas Sí Muy cierto Muy cierto Mucha Es ahí Donde Donde viene esto De la felicidad También ¿No? Porque pues Como no estás Pensando libremente No estás actuando Libremente Entonces dejas de hacer Eso que tú añoras hacer O que tú quisieras hacer Pero simplemente Porque bueno ¿Y qué van a decir? ¿O qué va a pasar? ¿O cómo me van a juzgar? Entonces dejas de hacerlo ¿Y cómo te sientes por dentro Cuando no haces Lo que te hace realmente feliz? Ahora En cuanto a esto Tengo algo Tengo algo que comentar Profesora Primero déjame Leer aquí un comentario Dice Vero Serna Un gusto escucharlos Saludos Vero Serna Creo que es La que es tu comadre ¿Cierto? Sí Es comadre de dicho ¿Verdad? Ok Nos decimos comadres Pero si es ella La que nos está escuchando Ok Mi amigo Adolfo Guevara Camargo Dice Cuando es un libre pensador Tienes de enemigos A todos aquellos Que no Que no se han atrevido A cuestionar Nada Que no usan El razonamiento Quienes creen Crean Perdón Adolfo No alcanzo Creen Ojo Creen a ojos cerrados O lo que comentábamos Hace rato ¿No? Pero aquel que ya ha abierto Los ojos Jamás los puede Volver a cerrar Dice Hablando de libre pensar Fíjate que excelente El comentario De 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 mi amigo Adolfo Y sí Cuando eres Libre De Cuando Cuando eres Libre pensador En el ámbito que sea Sí Tienes Tienes enemigos Tienes a esos Que te ven acá Porque Bueno Porque dices lo que sientes Porque actúas Como quieres Claro Siempre cuidándote De no dañar a terceros Pero sí Es muy cierto Lo que dice Adolfo Y bueno Yo soy de la idea Que digo Yo prefiero Este Prefiero Así un grupito Pequeñito De amigos Pero que sé Que realmente Son sinceros Porque me van a decir Lo que sienten De mí Me van a decir Elizabeth No me gusta Como te vistes Directo Y yo soy Tan libre De pensar Que voy a pensar Bueno No le gusta Ya me lo expresó Que bien Yo me quedo Porque así es Mi forma Es como yo Me siento bien Y el otro Va a venir Y me va a decir ¿Sabes qué Elizabeth? No me gusta Como hablas Y bueno Yo se lo voy a aceptar Él es un libre pensador Está expresándose Libremente Pero cuando estás Con gente Que no piensa Libremente O actúa Libremente ¿Qué pasa? Te la pasas Escuchando Versos Y cumplidos Muy lejos De sentir Lo que sienten ¿Sí o no? Exactamente O sea Esa es la libertad Tú puedes expresarte Tomas lo bueno Y lo que no Lo dejas fluir ¿Sí? Así de sencillo ¿Por qué me voy a empezar A pelear? Digo Y tiene mucho que ver Con el post Que yo hice hace rato ¿No? De a ver Explícame ¿Por qué? Si Dios creó La El día y la noche Cuatro días después O cómo estuvo Eso de la luz ¿No? Bueno Se armó una rebatinga Pero Fantástica Este Pero ¿Por qué no dejar Que cada quien piense? ¿No? Bueno Adolfo no cree Pues perfecto Yo no No es mi amigo Porque no crea Es mi amigo Porque me gusta Su forma de pensar Porque tomo lo bueno De él Y lo respeto Madeline Fue mi alumna Que era la otra persona Que estaba debatiendo Y fue mi alumna Y alguna vez me decía Dice ¿Por qué tanto coraje Hacia Dios? Le digo No, no es coraje Yo no estoy enojada Con él Simple y sencillamente Me gusta cuestionar Mucho de las cosas Porque no creo Que todo lo que diga aquí Como en cualquier otro libro Sea verdad ¿Sí? Entonces yo tomo Lo que Lo que yo puedo comprobar Lo que a mí me sirve Y lo demás Lo dejo fluir No es para que Me agarren Este Bueno Te puedo decir Que me han dicho A raíz de todo esto Cuestionar Me han dicho Inculta Me han dicho Satánica Y no sé si Mi amigo Adolfo Y mi comadre Vero Se acuerdan de algo Más que me dijeron Porque me han dicho Tres, cuatro cosas ¿No? Yo les decía Este En ese momento Porque la que me dijo Satánica Fue un contacto De mi comadre Ok Y este Que siempre que me cuestionó Yo le ponía las pruebas Él jamás me pudo dar Una prueba Se aciente De lo que yo le pedía Y este Terminó por irse De De la página De mi comadre La bloqueó Pero le decía Le digo Yo he sido insultada Por más Personas creyentes Que por Por satánicos Por no creer En su En su diablo ¿No? Cuando yo digo No creo en esto O cuestiono esto De la religión Me han insultado Y me han dicho De todo Entonces ¿Dónde está la tolerancia Que se debe manejar En ambos lados? O sea No te vayas A los extremos Ni estar en el blanco Es bueno Ni estar en el negro Es bueno Simple y sencillamente Debes aprender A mediar Ser Un tanto Neutral Sí Debes aprender A mediar Entre lo bueno Y lo malo Vete a las culturas Antiguas Vete a China ¿No? Con el yin y el yang El yin y el yang Es una figura Compuesta de Dos como comitas Una blanca Y una negra En la blanca Hay un punto negro Y en la negra Hay un punto blanco ¿Qué significa? Que dentro de toda La bondad Que puedas tener Siempre hay un dejo De maldad Y dentro de toda La maldad Que exista Siempre hay un dejo De bondad Entonces debes aprender A transitar Por ese blanco Y negro Muy bien Y bueno Profesora Sí En cuanto a lo que Te han dicho Fíjate que Yo recuerdo Ahora hace Creo que Más Como unos dos años Se me ocurre Se me ocurre Cambiar Mi foto De perfil Y poner Poner Mi foto De perfil Con la bandera Del orgullo Del orgullo Gay Porque bueno Eso es algo Que lo he dicho Antes Y ahorita Tiene tiempo Que no lo menciono Pero Yo Amo A la comunidad Gay Y Y bueno No tengo nada En contra de ellos Ni en contra De nadie Yo siempre Mi idea Mi libre idea Es que luego Entre Esta gente Creo que Tienen más Humanidad Que muchos Que muchas otras personas Que se las pasan Metidas en las iglesias Esa es mi idea Como digo Y yo así lo expreso Entonces Como Como tengo tantos Tengo tantas amistades Tengo tantos Tantos Ya se Ya se nos va a acabar El video que tenemos allá En Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Aprovecho para decir Que los que están mirando Este video allí en vivo Se pueden venir acá A triple W Pasiones Latina Radio TV Punto com Para seguir Escuchando esta conversación Entre la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Y acá la servidora De ustedes Elizabeth Bautista Ella está vía Skype Desde Atizapán De Zaragoza México Y la servidora de ustedes Acá en vivo Desde Concord California Como repito Triple W Pasiones Latina Radio TV Punto com En teléfonos Y tabletas Mediante la aplicación U-Stream Así es que vámonos Métanse por allí Al triple W Por favor Para que sigan Con esta conversación Aquí vamos a estar Aquí estamos En vivo Comentando Y platicando Acerca de Esto que es El libre pensar Vamos a continuar Muchas gracias Muchas gracias Mi gente Y después de esto Continúa la programación Musical Aquí en Mi Gran Pasión Gracias Gracias Mira Tenemos aquí Un comentario de Juan Otro comentario Dice La vida es un camino Que nos enseña A reaccionar Ante cualquier estímulo Respuesta Y tomar respiones abiertas Es parte de nuestro Pensamiento libre Y único El respeto A la libertad De expresión Del libre pensador Debería tomarse en cuenta Eh, ya me perdí En cuenta En todo momento Desde la niñez Hasta cuando uno llega A la etapa más difícil De la vida No nos vamos a ajustar A las reglas Normas Y deseos de los demás El ser humano Nació para ser único Libre en todos los aspectos De la vida Sin abandonar los principios Y sin abusar De los demás Muy bien Fíjate que Que sí Y volvemos con esto De los De los niños He aquí donde Donde vengo Y digo Que tenemos Que si nosotros Como adultos Somos libres Pensadores Sin miedo A Sin miedo Al rechazo De los demás Por como pensamos Y actuamos Es así como Vamos a ir creando Esa próxima generación Es así como Nuestros hijos Van a seguir El ejemplo De De ser libres De no De no De no Fingir que son felices Solamente por actuar Como actúan sus compañeros Para encajar en el grupo Aprenderán Que se puede ser feliz Aunque no encajes En el grupo Porque es que Desgraciadamente Eso es lo que pasa Queremos encajar Donde no encajamos Por no Porque eso es lo que Porque es lo que nos han impuesto Nos han dicho Que si tú no perteneces A un grupo Determinado Estás mal ¿Sí? Y lo único Que eso ocasiona A la larga Y a la corta Y a como la quieras ver Es una frustración En ti como persona Te sientes frustrada De saber que no encajas Y por más que hagas No estás bien con ellos Porque empiezas a complacer A los demás Y te olvidas de ti Pero en el momento Que nuevamente Tomas las riendas De tu vida Y dices Es que ya me cansé De complacer Yo quiero esto Yo pienso esto Yo digo esto Muchos se van a alejar de ti Si es cierto No todos soportan Esa soledad Porque es una soledad Que pesa Que a veces duele Pero en mi particular Punto de vista Y en mi particular experiencia Después de 39 años De complacer a los demás Yo ahorita Me encuentro feliz A lo mejor De repente Si me llego a sentir Sola Pero estoy feliz Y prefiero estar sola Que mal acompañada Y complaciendo a los demás Muy cierto Fíjate que Fíjate que eso Es totalmente cierto Puede ser que sientas Esa sensación En ocasiones Esa sensación De soledad Pero es una sensación En realidad En realidad No estás solo Y en realidad Si analizas Te das cuenta Que siempre Estuviste solo Porque simplemente Encajabas En un grupo Donde todos Actúan De la misma forma Donde todos Donde todos Y cada uno Están vacíos Porque no se atreven A pensar libremente Solamente están allí Por complacer Y complacerse Pero en realidad No se están complaciendo Ni terminan De complacer A los demás De hecho Creo que tú misma Compartías Algo Algo así De que Quien vive Para complacer A los demás Pues no vive No Es que Nunca podrías Complacer a otra persona Totalmente Creo Que aquí viene Lo de que Tenemos Sí que respetar Respetar A A A todos los demás Y solamente Respetar Si tú sabes Bien Que no le estás Haciendo daño A nadie Que no estás Eh Abusándolo Física O emocionalmente Entonces Vete para adelante ¿No? Exactamente Esto se basa En todo En el respeto ¿No? Mientras yo no te Te dañe A mí déjame pensar Como yo quiero Y creo que un pensamiento No te daña ¿No? El decir Yo no creo en esto O yo no creo que esto Sea verdad O esto a mí no me conviene No te está dañando Porque al fin y al cabo Tú no lo vas a hacer Yo te puedo exponer Mi punto de vista Y es lo que les he dicho A mis alumnos Es lo que les he dicho A mis hijos ¿No? Puedo no estar De acuerdo contigo Pero aunque no esté De acuerdo contigo Si es lo que tú quieres Y consideras Te voy a apoyar Para que lo hagas ¿Sabes? Aquí viene Esto que acabas de decir Es súper importante Profesora Primero Primero te voy a Te comentaba Cerca de lo del Lo de la bandera gay Muchos me decían O tienes Porque tengo como background Como foto de fondo Tengo la imagen De La imagen de lo que Supuestamente Es Jesucristo Y digo supuestamente Porque tú Porque Yo también O sea yo digo La imagen de Jesucristo Pero siempre me cuestiono Realmente así se vería El hijo de Dios Cuando vino a la tierra Si es que vino ¿No? O sea me quedo Por eso no soy fanática Y bueno ese es otro punto Pero va ahí Va ahí un poco con lo mismo Entonces me comentaban Tienes a Dios por un lado Y tienes al diablo por otro Créeme Que hasta hoy No he logrado llegar A esa publicación Regresarme Creo que es un año O dos años casi atrás Cuando hice esa publicación Y un montón De comentarios Donde me dicen Que soy satánica Donde me dicen Donde a raíz de eso Me empezaron a decir En inbox Eres gay Eres esto Eres el otro Cosas que a mí No me molestan Pero sé que las tengo Que aclararnos Ese es un tema Y te lo estoy mencionando Porque ese es un tema Que tenemos por allí Pendiente Regresar a esa publicación Y bueno Es ahí donde Donde viene Lo de Lo de que nosotros Tenemos que actuar De a como queremos Y así vamos Nosotros Dejándoles el ejemplo A nuestros hijos Nuestros hijos Van viendo la forma Cómo pensar Cómo expresarse Y sin importarle Si se quedan solos O si sus amigos Los aceptan o no Eso es muy importante Que nuestros hijos Tengan ese valor Porque se necesita valor Como dices tú Porque a veces Te llegas a sentir solo Y para Si para uno grande Para uno de adulto Es difícil Lidiar con ese sentimiento A veces de soledad Entonces para un jovencito Para un niño Que apenas se está Integrando a la sociedad Pues yo pienso Que es mucho más difícil ¿No? Creo que tú y yo Ya pasamos por esa etapa Entonces vamos a Vamos a ese Perdón Vamos a ese punto Me interesa mucho Ese punto Sí Sí, sí Vamos Exactamente No para todos Es la soledad Te puedo poner el ejemplo Conocí a un amigo De mi hijo Hace aproximadamente Tres años Y era un muchacho Que a pesar de su corta edad Podía debatir De una manera Extraordinaria ¿Me permites tantito? ¿Me está entrando Una llamada? Claro que sí Sí, permíteme Bueno Continuamos por aquí Continuamos por aquí Mi gente bonita Estamos aquí En vivo Desde Concord, California Tu servidor Elizabeth Bautista Y la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Piescat Desde Atizapán De Zaragoza México Y te recuerdo Por favor Que después De irnos De esta programación Te quedas en sintonía De buena música La música De mis nuevos talentos Y al rato A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde De 5 a 6 de la tarde La hora de Polo Rey Y sus invitados Lunes a viernes 5 a 6 de la tarde Aquí en www.pasioneslatinasradiotv.com Ahí te tengo la información En la pantalla Creo que la profesora Ya regresó Así es que profesora Vámonos por acá Perdón Pero estamos viendo Lo de las inscripciones De mis hijas también Y bueno Por ahí surgió un problema Ok Entonces Este niño A pesar de su corta edad De haber tenido Como 20 años Cuando yo lo conocí 21 Era una persona Con la que podía Entablar un debate Pero lo que se llama Un debate Intercambiando puntos de vista Y dándome Los respaldos Que se necesitan De lo contrario No es debate Es una discusión Nada más Decía Es que yo Es esto Esto es esto Y lo puedes buscar En tal libro Y puedes hacer esto Y tal Y me encantaba Platicar con él Alguna vez me dijo Y dice Es que me da mucho miedo La soledad Yo pues sí Yo sé que es dura Pero pues Si realmente tienes Aquí volvemos La fe no es mala Si tienes fe En tus convicciones Pues es algo Que puedes sobrellevar Pasó por muchas Ahorita Está de novio Con una persona Dice Es que No la quiero dejar Porque me ayudó A salir Cuando yo peor Me sentía Cuando estaba más mal Yo aquí le cuestionaba Entonces realmente ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes amor por ella? O simple y sencillamente Sientes pena De dejarla sola Porque te apoyó Cuando lo necesitabas Excelente pregunta Oye Y me decía No, no, no Es que si la quiero Le digo Si la quieres Perfecto Pero ¿Cómo recupero Esas ganas De aprender? Le digo Es que no te puedo decir Porque yo jamás aprendí He perdido Esas ganas De estar investigando De aprender De cuestionar Le digo Creo que al contrario Conforme va pasando el tiempo Me he vuelto más inquisitiva En mis cuestionamientos Y me he vuelto más Este A meterme En lo que me interesa Y buscar Y aprender Y adquirir conocimiento No te puedo decir Cómo recuperarlo Porque yo jamás Lo he perdido Y alguna vez Puso en una imagen Que decía Que pues Un muñequito Por no estar de acuerdo Con los demás Se quedaba solo Y se puse como Timmy ¿No? Ser fiel a tus pensamientos Le digo Exactamente Le digo Eso es lo que se debe de hacer Le digo Es que si tú quieres Que yo te acompañe En tu soledad Pues estás mal ¿No? Porque entonces No me estás dejando pensar Le digo Discúlpame Yo en ningún momento Te he dicho Que me acompañes En mi soledad Porque entonces Dejaría de ser soledad Y entonces Dejaría de faltar A mis principios Porque esta libertad Que yo tengo ¿Sí? En una forma O en otra Se ha convertido En soledad Que yo he buscado Que no es que me haya llegado Sino que yo la he buscado Y mientras yo la busque Es buena Cuando yo no la busco Y cuando llega de repente Y entonces empieza a atacar Ahí es cuando Ahí tenemos Cuando tenemos un problema Digo Pero pues No está mal lo que haces Al fin de cuentas Estás Pensando ya Como la gente de tu edad Como un muchacho De veintitantos años Que es 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 bueno No es que sea malo Pero sinceramente Para mí En este momento Te puedo decir Que ese plus O ese extractivo Que había hacia tu persona Siquiera tu mente Tu razonamiento Ya no lo tienes Ya no lo tienes Porque por ese miedo Estar solo Entonces te respeto Aunque yo no entiendo Que hayas perdido Esa Esa inquietud Pero te respeto Y pues mi amistad Como tal La sigues teniendo Excelente Profesora Fíjate que Hablas de este De este joven Que solamente Creo tenía Veinte O tiene veinte O veintidós años de edad O me equivoco Algo así Yo lo conocí Cuando tenía veinte De tener veintidós Veintitrés años Muy joven Para Muy joven Para Para actuar De la forma Que actúa Pienso que muy certera Su forma de actuar Y bueno Ese es un ejemplo Ese es un ejemplo De que De que De De libre pensar Mi pregunta es De donde Obtuvo Él esa forma De ser así Esa forma de actuar Aunque hay que ver Que por otro lado Si Lógico Porque somos humanos No somos perfectos Él sentía ese miedo De 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 dejar a un lado A su pareja Su novia Y Y eso es normal En los Es normal En los seres humanos ¿No? Pero Por Por el otro lado Él actuando De la mejor forma Imagino que actuará Así de esa forma Igual ¿No? Pues te digo Que era un muchacho Cuando yo lo conocí Bueno Me encantaba su forma De pensar Ahorita Pues Actúa como un muchacho De su edad Te digo Le decía No es que esté mal No está mal Porque al fin y al cabo Estás actuando como una persona De tu edad Yo sé lo que significa La soledad Y yo sé también Que no todos están dispuestos A aceptarla Porque es muy dura El hombre El hombre El hombre al fin y al cabo Es un animal Sociable Que busca vivir En sociedad Entonces el estar separados O el alejarte Es duro ¿Sí? Te respeto Apoyo tus decisiones Aunque no las entiendo Y Esa forma de pensar Hasta donde yo supe De su historia Pues Fue Cosa de él Desde chiquito El buscar leer El buscar cultivarse Y yo creo que es algo Con lo que Con lo que naces Con esa rebeldía Con esa inquietud De pensar diferente A los demás Mira Acabas de mencionar Algo que me encanta Rebeldía Y fíjate que Yo no sé Que digan Que digan los demás Ahora que tú la usas Pienso que no vamos A estar mal Entre tú y yo En cuanto a esto de rebeldía Hay Tú eres Mira A mí me encantas tú Porque tú eres Una mujer rebelde Pero cuando Digo que eres Una mujer rebelde No significa Que eres una mujer Allá Alocada Rebelde De que te vas Por aquí Por allá Y andas De desastre Me refiero Y tú sabes bien A esa rebeldía De que Hablas Dices lo que quieres Lo que sientes Peleas Arremetes De buena voluntad Sin dañar A los A los terceros Yo me considero Una mujer rebelde Yo siempre lo digo Yo no sé Quedarme callada Desde niña Algunas veces Me han dicho ¿Cómo aprendiste A ser como eres? Digo Lo que tú acabas De decir Yo nací para luchar Nací así Y por lo que veo No estoy sola Ahí estás tú Y sé que hay Muchas mujeres También Allí Que rebeldes Pero en ese Buen sentido Aquí es donde Hay que explicarlo Y por allá Nuestros amigos Que nos están Escuchando Que nos ayuden Porque Que nos ayuden Como Para compartirlo Con nuestra gente Rebeldía No significa Andar de antro En antro Andar alocada Por aquí Por allá O como Muchas creen Que rebelde Que una mujer rebelde Y cabrona Es de que Anda con un hombre Y con otro Y por aquí Por allá Y las copas De vino No, no, no Es este tipo De rebeldía Sano Este tipo De rebeldía Que Como repito Que luchas Arremete Por lograr Tus objetivos Pero siempre Sin dañar a nadie Y sobre todo Para mantener Tu familia unida Tus hijos Para llevarlo Por el camino Podría decirse Más correcto Necesario No sé Qué digas tú Profesora Exactamente La rebeldía No es estar En contra de todo No Sino Volvemos a lo mismo Este libre pensar Siempre que tú eres Un libre pensador Te van a considerar Rebelde ¿Por qué? Porque sales De las De las normas De las normas Equivocadas Claudia ¿Mandé? De las normas Equivocadas De las Exactamente No Entonces Esa es la rebeldía Que se puede manejar No No el ir Y pintarrajear Paredes Romper vidrios Estar en desacuerdo Con todo Sino saber Saber a qué puedes Revelarte Porque no es Lo que tú Estás queriendo Porque estás dejando De ser congruente Precisamente Por esa situación Así de sencillo Así de sencillo Y así de fácil Le decía El otro día Me dicen Es que tus hijas Son maleducadas ¿Por qué? Porque si llegas Y les ofreces algo De comer Te dicen que no Y pues cuando vas A algún lugar Tienen que comer Lo que les dan No Discúlpame Pero ellas saben Tomar sus decisiones Y saben que Si no les gusta Lo que están comiendo Y te dicen Que no quieren Pues se van a quedar Con hambre Pero ellas No les gusta eso Y tampoco Las voy a obligar Entonces es una parte De rebeldía Digo no No son rebeldes No son maleducadas Simple y sencillamente Tienen la capacidad De decidir Sus situaciones Exacto Porque también Ellas ya conocen Su cuerpo Ya saben Que es lo que les afecta Ellas Solamente Ellas saben Como sienten Su cuerpo Su organismo Con X O B Comida Entonces Son capaces De decir Que es lo que quieren Y que es lo que no Fíjate que Fíjate que Ese es un punto Muy importante Sabes Ahora Déjame Déjame ir No estoy segura Aquí hay más comentarios Después del de Vero Cerna Sí Está el de Hay uno de Juan Y uno de Lobo A ver Perdón Adolfo Dice Adolfo No tengo objeción Contra la religión De nadie Sea cual sea Mientras esta persona No mate Ni insulte A ninguna otra persona Porque no crea También lo mismo Germán Melville Y Después nos Pone Juan Velázquez La vida es un camino Que nos enseña A reaccionar Ante cualquier estímulo No creo que Si ya lo había leído ¿Verdad? Sí Ese sí Pero está otro De Juan Velázquez Hasta acá abajo Dice un hombre Sí Dice Un libre pensar Es la libertad Del hombre De expresar su existencia O también ya lo habíamos leído Sí A ver A ver Creo que es Si no el que nos Diga A ver Un hombre El ser humano Un hombre Dice El ser humano Triunfa en la vida Es útil en la sociedad Un hombre hábil Para enfrentar las circunstancias Ese no Ese no Adelante por favor Profesora Dice Un hombre Un hombre El ser humano Triunfa en la vida Es útil en la sociedad Se considera un hombre Hábil para enfrentar las circunstancias La humildad y honestidad Que se aprende en la vida Es parte de la libertad del individuo La vida es preciosa Mientras se respetan las ideas Y decisiones de los demás La vida es un reto La vida es una promesa Y hay que cumplir La vida es un himno Es un canto Hacia la felicidad Hacia la aventura Y hacia el combate No hay que vivir Dependiendo de las ideas De los demás Somos parte de una realidad Somos victoriosos Por lo que hemos logrado En cuanto a la libertad de expresión Ejemplo Lo has dicho Elizabeth Que hemos avanzado En ideas y decisiones Sin retroceder En la historia Del orgullo gay La libertad De ser Y existir Es difícil más Aún cuando la sociedad Impide el progreso Victoria Totalmente de acuerdo Bueno Muy 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 bien El comentario De nuestros amigos Veo que Acaba de comentar Adolfo Nuevamente Dice Dice Mi amigo Adolfo Nuestro amigo Adolfo Guevara Camargo Rebelde para mí Es sinónimo de libre Una lucha por ser libre No acomodarse Con el sistema establecido Siguiendo al rebaño Dócilmente Así Muy cierto Eso es muy cierto Perfecto 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 Déjame Déjame también Ahora que vuelve a mencionar Este El profesor Juan Velásquez Acerca del orgullo gay Acerca de lo que hablaba yo Profesora Tengo una pregunta Que no quiero que sea respondida ahorita Es una pregunta Que otra vez Van a decir Bueno Pero si esto es educación ¿Por qué es que estas mujeres Se meten y recontrameten Por aquí y por allá? Bueno Porque esto es Esto se trata de educarnos Aquí nos estamos educando Por ejemplo Aquí estamos Estamos La idea es De que muchos se animen A ser libres A libres pensadores Que no se Meter Meter la duda ¿Perdón? Sembrar la duda Exacto Entonces Espero que Que muchos se animen A ser realmente libres Porque el ser libres Pensar libre Te va a ayudar A ser feliz Desde adentro Ser feliz De verdad A mi no me vengan Con que el carro nuevo Con que La La Bolsa De la Última marca Créeme que yo no se De marcas Profesora Que a mi no me vengan Con que El celular más caro No me vengan Que con que la casa más bonita Eso es lo que les da Felicidad total A mi no me vengan A decir eso Porque eso no es así Puedes ser feliz Donde quiera Con lo poquito Que tienes Pero siendo libres Sacando todo eso De adentro Viviendo como realmente Tú quieres vivir Sin tener que Que lastimar a los demás Ahora Vuelvo con la Con la pregunta Que les decía Que no quiero que sea respondida Quiero que ese sea un tema Y se los propongo Pero a ver Que nos contestan Nuestra gente por allí Que Que Hablando de 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 la comunidad gay Ustedes como padres Toda Mi amada audiencia En diferentes partes Del mundo Incluyendo tu profesora Adolfo Guevara Juan Velasquez Quienes De todos los que Nos han comentado allí Las comadres Si tu hijo viene Y Y te dice Sus preferencias sexuales Si tu hijo viene Y te dice Ya sea hombre o mujer Mamá Papá Soy gay Que haces Lo vas Lo vas a aventar Lo vas a aventar A la calle Solamente Porque 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 no es Lo que Lo que tu querías Que fuera O porque no Porque esta cambiando Porque cambiaron Sus ideas Sus preferencias sexuales O que ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo apoyarías? Es una pregunta difícil Y creo que tiene que ver De hecho te iba a sacar A colación En una imagen Que le mandé A la comadre Precisamente En algún debate Que teníamos Con esta persona Que afortunadamente Ya se fue del muro Ok Porque puso Un comentario Acerca de De los gays Precisamente ¿No? Que no era malo Y él dice No O sea Maricones Este Bueno Les dijo de cosas Le digo Bueno Para empezar Señor mío Se llaman Homosexuales Ajá No son malos Y este Y me pensé No es que está Determinado Que así se aprende Que eso Son malos ejemplos Que no es de Dios Digo ok Y le pongo una imagen Que decía Si existiera una prueba Que determinara La homosexualidad Antes del Nacimiento del bebé Estarían Los cristianos En este Bueno en este caso Menciona los cristianos O los católicos No recuerdo bien De acuerdo en que Se abortara al bebé Y me conces Es que afortunadamente Dios se sabe Que esto no es así Que es algo Que se aprende Digo no A ver Lea la pregunta Y razónala No me conteste otra cosa Lea y Respóndame Lo que le estoy preguntando Jamás me pudo preguntar Pero entonces Ahí donde entras En conflicto Porque Generalmente Las religiones Defienden El derecho A la vida Porque todas Las religiones Creo que lo defienden Sin embargo Condenan A los homosexuales Entonces yo no entiendo ¿Qué pasaría Si existiera Una prueba Que determinara Que ese bebé Antes de que nazca Va a ser homosexual Estarían o no estarían A favor del aborto? Esa es una excelente Pregunta que hiciste Profesora Ahora Que yo sepa Creo que todas Las religiones Están en contra Del aborto Todas las organizaciones Religiosas O estoy mal Hasta donde yo se me parece Que así es Todas están en contra Del aborto Porque al momento Que te das cuenta Que estás embarazada O sea Al momento De que ya Está empezando A crecer Ese puntito En tu vientre Ya es una vida Exactamente Entonces El eliminarlo Es ya Eliminar Cortarle la vida A algo A alguien A un ser humano Entonces Están Todos están En contra Del aborto Pero entonces Ahí Y están En contra Del asesinato Ahí estás Asesinando Entonces Que es peor Hay muchas Hay muchas cosas Y la verdad Es que si yo Yo quiero Que bueno Este Que traigamos Ese tema ¿Por qué? Porque si es muy importante Porque no solamente Es si Como apoyas O como reaccionas Cuando tu hijo O tu hija Te dice Mamá soy gay Mamá me gustan Los hombres O mamá me gustan Las mujeres Es este cuerpo Femenino Y donde Dentro viven Hormonas Este cuerpo femenino Donde dentro Viven Hormonas masculinas O viceversa Un cuerpo masculino Donde Viven hormonas Femeninas Entonces No es nada más Como vas a reaccionar Sino que Toda la cadena De consecuencias Que todo esto Nos va a traer Exactamente Mira yo ponía Un ejemplo Yo tengo dos Conocidos Que decían Es que estos Aprenden Por vivir Cerca de Homosexuales O por tener Este Refiriéndose A los matrimonios Gays Digo a ver Si estos aprenden Si esto es así Entonces ¿Por qué Estos dos conocidos Que yo tengo A pesar de haber Nacido Crecido Y convivido Toda su vida En un ambiente Heterosexual Porque sus papás Son heterosexuales Porque son gays Según tus razonamientos Deberían ser heterosexuales Porque nunca tuvieron El mal ejemplo Entre comillas De un homosexual Entonces explícame Esa situación Porque yo no la entiendo Y es cuando entramos En cuestionamientos Que no le gusta A la gente Y generalmente Me terminan diciendo Satánica Diabólica Impulca Y demás cosas ¿No? Ay satánica Y diabólica Te digo Algo Algo parecido Así Ya el día Que tenemos Yo no sé Si quieren Si quieres Que sea Para este próximo martes Me gustaría Leer Leer Esos comentarios Y de hecho Los voy a invitar Allí A que vengan A A este A expresar De verdad Que hasta en inbox Eran la Era Eran los ataques Bueno Pues no No ataques Como se pueden Los comentarios Porque en realidad No me siento atacada Porque pues yo soy libre De pensar lo que quiero Y también sé Que Que este Que entre Este Esta comunidad Gay Hay gente tan Humana Gente tan linda Y que no solamente Por sus Claro Como digo yo Yo siempre lo que digo Yo no estoy aplaudiendo No estoy diciendo Claro Eh Creemos que Dios Dijo Y dijo Ta 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 Pero También yo luego Cuestiono y digo Dios Pues si tú eres tan poderoso Y Entonces no permitirías Que esto existiera Si es que es Si es que es así No Entonces Este Pues solamente digo Pues ahí sí Solamente él sabrá No Porque es que existen Y existen personas Tan buenas Tan Como digo Tan generosas Mucho más humanas Que esos Que esos religiosos Que están allá En diferentes organizaciones Y no creas que nada más Hablo de los católicos Yo me refiero en general En general Exactamente Digo Esta es una cuestión Que no depende De los católicos Sino que en todas las religiones Se maneja Sí Sí Pero bueno Volvemos a lo mismo Lo importante No es estar de acuerdo Si no saber respetar ¿No? Pero si hay cuestionamientos Que dices Bajo tus Leyes O bajo tus cuestiones Esto es correcto Siempre y cuando No suceda esto Pero si sucede esto Entonces ¿Dónde quedó Ese Esa convicción Que tenías Acerca de Y esa donde Entra tu libre pensar Como bien dices Esa donde Empiezas a cuestionar Y donde empiezas A estar todo mal Con los demás Porque no estás siguiendo Lo que los demás te dicen Eh Dice Adolfo Guevara Camargo Todas las religiones Están en contra Del aborto Pero no en contra De la pedofilia Entre paréntesis En el Es En el caso De la católica Muy cierto Fíjate que ese Uy Ahí Tengo que decirte Que hay tantas Hay tanto Que tenemos Que tenemos Que aprender Y tenemos Que debatir Profesora Tanto Que tenemos Que compartir ¿Por qué? Porque Hay Hay tanto Conformismo En cuanto a que Solamente No Por Vuelvo otra vez Por encajar en el grupo No expresamos No expresamos lo que sentimos Y todos estamos creyendo No creyendo Ni creemos Pero estamos allí Nada más Metidos Aunque Es que el papa Es que la iglesia Es que la virgen Es que aquí Es que allá Y se están cerrando Los ojos A todo eso Sucio Que se está Que se está Llevando a cabo Dentro de las organizaciones Religiosas Y mencioné Ahorita El papa Mencioné La virgen Mencioné Pero no En realidad Vuelvo Son todas las religiones Todas las organizaciones Que solamente Por mantener Unido a su grupo Allí Les ocultan Todo lo demás Y muchos Si nos damos cuenta Pero no somos Libres de expresar No nos atrevemos A expresar Aquello que estamos sintiendo Mucha de esa gente Vive con miedo De irse De esa organización Religiosa Sienten miedo De expresarse Porque ya va a pasar Esto Va a pasar El otro Entonces Creo que si hay mucho Hay mucho que compartir Profesora Yo por mi Así es Por mi parte Por ahorita No sé Que más tienes que agregar Pues yo creo que Ya nada más Para cerrar Eli Digo Hablamos un poquito Del niño interior Y precisamente Aquí viene a colación Esto Un niño Tiende a imaginar A soñar Y en base a esos sueños Y esa imaginación Crear Y llegar a lograr Lo que se propone Como adulto A veces nos cerramos Porque nos han dicho Que soñar es malo Pero recordemos Que solamente Aquello que se sueña Se puede lograr Entonces es muy importante Que no matemos A ese niño interno Y que de repente Nos permitamos ser No infantiles Sino ser un poquito Ese niño Digo Te puedo poner un ejemplo De rápido Apenas Me metí a la onda De los Pokémon Y lo tengo en mi celular La aplicación Porque la tengo Al que me decía Es que no te gusta leer Le digo Si, si estoy Me gusta leer Y de hecho estoy leyendo Digo Pero sabes que Yo lo hago porque Estoy jugando Y más de jugar conmigo Me estoy divirtiendo Con mis hijos Porque estamos Los tres como niños Capturando Pokémones Para donde vamos Y buscándolos Y me estoy permitiendo Ser niña Un ratito Junto con ellos Y no por eso Dejo de ser adulta Ni dejo de pensar Libremente Ni dejo de hacer Las cosas que me gustan Como leer Como escribir Como investigar Bueno Respeto también Esa decisión Y pienso Que si Cada uno De nosotros Decidimos En que aspecto De nuestra vida Queremos Sacar ese niño Tú por ejemplo Lo estás haciendo De esta forma Yo respeto Yo no lo hago De esa forma Lo hago De otra forma Y también Quiero decirte Que me doy cuenta Que no No todos Estamos actuando Sacando ese niño Pero Y deberíamos Todos Pero si No estamos solos Muchos padres Muchos Están sacando Ese niño De diferente forma Y es importante Y los que no Lo hacen aún Pues hay que sacarlo No hay que tener miedo Viene aquí un poco Lo que hablábamos El otro día De que si De que no De que los padres No deben de ser amigos De sus hijos Aquí tú estás Dándote esa oportunidad De ser amiga De tus hijas De convivir con ellas En su nivel Estamos interactuando De una manera Más cordial Porque yo me estoy Bajando un poquito Al nivel de ellas Ellas saben Que soy su mamá Y saben hasta Dónde pueden llegar Que pueden confiar en mí Pero que tienen un límite Para pasar O hacer comentarios O incluso Este Vaya no sé Entre niños Agarran a golpe Saben que a mí Me agarran a golpe Y se lo regreso Al triple ¿Verdad? Ajá Pero es permitirme Convivir Con algo Que le gusta A mis hijos Así como ellos Ven documentales Porque a mí me gustan Yo estoy jugando Con ellas Aunque a mí no me llame Mucho la atención Yo estoy jugando Con ellas Porque yo sé Que a ellas les gusta Y lo estamos haciendo Desde mi teléfono Y es una forma En que están jugando Pero yo controlo También este juego Para que no se Envicien con él Fíjate que Eso se me hace Se me hace importante Se me hace interesante Lo que acabas de decir Y yo lo digo De otra forma Este Si no puedes Con el enemigo Únetele Entonces tú estás Siendo inteligente Porque dices Bueno Aquí Me uno con ellas Estoy Yéndome a ser Un poco niña Pero a la vez Yo estoy pendiente De ellas A la vez Ahí yo voy No mira Me imagino Este Jugamos Y esto Hacemos esto Y esto Pero acá Por el otro lado Vamos con otro Y tenemos que regresar A lo que es Serio A lo que es Donde hay ese momento De hablar Donde hay ese momento De compartir Otras cosas Pero en cambio Si tú las dejas A ellas Capturando Pokémon Y tú te vas Allá por tu lado Ya te separaste Ya te perdiste Ya te perdiste ese tiempo Por eso te decía Exactamente Por eso te decía Hay que Esa es una forma Inteligente Entonces Lo malo es Abandonarlos allí Dejarlos allí Pienso yo Pienso yo Que eso es Esa es una mala idea Créeme que también También utilizo algo parecido Este Unirme con Unirme mejor con mis hijas Es mejor Estar Ser un poco cómplices No Y bueno Pues Que más No sé ¿Quieres Hay algún otro comentario Profesora O nos O nos vamos Déjame revisar por acá Yo también Ok Déjame revisar Que cosa Que cosa hay Este Voy entrando a la página Veo que Veo que alguien comentó A ver Que más comentaron Y bueno A ver Aquí nuestro Profesor Juan Velásquez Compartió algo ¿Quieres leerlo? Por favor Profesora Y ya después de eso Nos vamos Si permíteme Ya lo había leído Pero está cargando A ver Vamos por acá Es que estoy buscando Cuáles de todas La última Hace tres minutos Si estoy viendo Debe ser esta Dice Un hombre Ser humano Triunfa en la vida No Esa ya la leímos En la formación Y en la educación De los niños Ok ya En la formación Y en la educación De los niños Hasta que llegan A su edad adulta A veces es muy complicada Son profundamente Afectados por las reglas Y normas de la sociedad Que imponen Como buenas Las explicaciones Ante estas circunstancias Deben ser Cuando Ser Cuando siempre No Ser Simples Y claras De repente Me ponen palabras De más Lo más importante Es que crezcan En un ambiente Libre y seguro Libre de negatividad Impulsado a tener Confianza Y expresar su propio ser Enseñarles a decir La verdad Ser honestos Y sinceros Es lo más importante Ser gay No es una enfermedad No es castigo de Dios Como dicen Hay que permitir La libertad De pensamiento Del ser Y de hacer Lo que en esta vida Uno crea Que nos va a hacer felices Hay que permitir Que la gente Sea como sea Expresa sus sentimientos Emociones Y sus propias decisiones Permite a tus hijos Ser libres Y adquirir Lo que les gusta En la vida Siempre y cuando Entiendan Los principios Fundamentales De la vida Que son amar Respetar Comprender Analizar Y pensar Excelente 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 Sí Enseñándoles Esas Esas reglas A nuestros hijos Enseñándoles A nuestros hijos Que Solamente Es de respetar Y respetar Siempre a los demás Y Eso es Eso es Importante No No es importante Querer Agradarlos No Sí Qué bueno Que pudiéramos Agradarlos No Pero Pero eso No va a ser posible Entonces Nos vamos a desgastar La existencia Y vamos a ser Infelices No No Querer Hacer Todo Solamente Por Encajar En el Grupo Y qué pasó El interior De nosotros Como dices tú Ese niño Ese niño Que llevamos Dentro Si es Es posible Y es importante Dejarlo salir, quiero mandar saludos también especiales a una gran amiga una gran mujer que creo que ella es ejemplo de enseñar a sus hijos a expresarse y a perseguir y luchar por lo que quieren y merecen, Eva Cuevas ayer la encontré por allí caminaba por las calles de Concord, California y me yo no sabía, ella está pendiente de la programación de Pasiones Latinas Radio TV y dice felicidades por los programas, bueno Eva hermosa, muchas gracias y quiero decir, Eva Cuevas es la madre de una de las señoritas que aparecen en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, una de las portadas de Pasiones Latinas cuando se estaba imprimiendo la revista la mamá de a ver, se llama Liseda Anaí Escalera, y bueno pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias gracias a toda esta gente que siempre está calladita y que ni nos damos cuenta que ahí están pendientes de nuestra programación y escuchando lo que aquí compartimos muchas gracias, de verdad ahora sí profesora, pues nos vamos yo bien agradecida contigo por tu tiempo por la a la tu enseñanza que nos compartes por esa página que ahí estuve compartiendo en la página de Pasiones en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV en este momento voy a poner aquí estoy poniendo aquí en la pantalla algo que compartiste y me encantó aquí se refiere solamente a los alumnos pero pero pienso yo que esto es en general bueno, yo lo tomo como general lo voy a leer y después de eso ¿perdón? no, que sí, adelante sí, lo voy a leer está en la pantalla pero también lo voy a leer y después de eso quiero que nos vayamos y tú nos dejas tu pensamiento por favor, profesora sí a ver, dice no sabes de qué tormentas vienen tus alumnos a veces el único lugar seguro que algunos tienen es su salón y tu ejemplo vaya que ustedes los profesores tienen un duro vamos a decir que una carga bien pesada sobre los hombros pero que que por lo que veo muchos lo toman de la mejor manera y bueno cuando digo que aplica en general es porque sí también eso es para los alumnos lo que dice allí pero en la vida en general pienso que nosotros no debemos de juzgar a nadie que está a nuestro alrededor porque no sabemos sus tormentas no sabemos sus tormentos no sabemos de dónde vienen no sabemos qué es lo que viven por lo que están pasando exactamente y a veces lo único que necesitamos o necesitan es un abrazo un abrazo o una palabra de que te digan no estás solo aquí estoy contigo para escucharte por lo menos ¿no? exactamente gracias profesora adelante pues mi pensamiento que recordemos que libre pensar no está peleado con nada y que puede provocar soledad pero más bien esa soledad le llamaría nuevamente libertad y que dejemos ser a nuestro niño interior de vez en cuando porque él es el que nos provee de sueños y todo lo que se sueña se puede realizar gracias gracias profesora excelente acá dejamos la página de la profesora en la pantalla de pasiones latinas radio tv queremos que vayan allí nos regalen un like un me gusta pero lo más importante todavía es compartir porque esa página está hecha yo sé yo lo sé con mucho cariño para toda nuestra gente y con un propósito el propósito es de de crear esa duda y no te conformes con lo que ves allí investiga investiga te invito los invito a la investigación y pues por supuesto a comentarle ya a la profesora y pues profesoras gracias de verdad por ese tiempo que tengas una excelente tarde allá en Atizapán de Zaragoza México igualmente gracias gracias de nada bueno mi gente bonita aquí estoy muy contenta de verdad muy contenta de compartir contigo información importante de comprobar una vez más que no estamos solos y de que y más que nada de que no estamos solos ver que que muchos somos libres de pensar y te invitamos a ti a pensar libremente y cuando te digo pensar libremente eso incluye que no tienes que pensar y actuar como acá compartimos solamente te invito a a investigar y después de eso la respuesta a la decisión la tienes tú yo ya me voy ya me voy ya me voy muy contenta muy feliz de haber estado contigo aquí en esta pantalla y con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna saludos especiales a mi gran amigo Adolfo Guevara Camargo allá en el estado de México el profesor Juan Velasquez acá en 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 Los Ángeles California y toda esta gente bonita que estuvo conectada que no me los conozco por nombre pero que estuvieron por allí conectados muchas 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 gracias de verdad gracias gracias y pues repito lo que dijo la profesora vamos a no hay que olvidarnos de pensar libremente y de dejar fluir ese ese niño interior que llevamos dentro pero siempre con conciencia siempre con conciencia y siempre bien informados consciente de que todas nuestras acciones tienen sus propias consecuencias así es que vamos hacia adelante mi gente quédate en sintonía de la buena música la música de mis nuevos talentos aquí en triple W pasiones latinas radio tv todo el día recuerda hasta las 12 de la noche pero a las 5 de la tarde no te pierdas la hora de Polo Rey y sus invitados la tarde más guapachosa gracias gracias mi gente en todas partes del mundo y no olvides ser feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido renderse claro que sí gracias gracias la maestra de la escuela en la clase se cayó hubieran visto el coraje que le dio andaba que echaba chispas y a todos nos castigó a ver Javiercito usted que me vio solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio se me va una semana del salón y a ver si cuando regrese pone usted más atención a ver José Luis usted que me vio nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió se me va dos semanas del salón y a ver si cuando regrese pone usted más atención hay mis amigos que creen que pasó la maestra de la escuela en la clase se cayó hubieran visto el coraje que le dio andaba que echaba chispas y a todos nos castigó a ver Ramirito usted que me vio ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio se me va un mes entero del salón y a ver si cuando regrese se le quita lo friscón información entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad pasiones latinas radio tv un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú con tu mano arriba cintura sola con tu mano arriba de y para nuestra comunidad de la comunidad y es para nuestra comunidad